¿Desea comprar algo? ¿Tiene ganas de probarlo? Elija bien, su vida le va en ello. Pues lo compraré. ¡Déjemelo a mí! Abastecerse es la prioridad. Espero que vuelva. ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acomprado! ¡Completado! ¡Suscríbete! 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 ¿Busca algo en particular? Su dinero Elija bien, su vida le va en ello Será un placer Un momento, por favor Elija bien, su buen negocio La verdad Adelante Le dije una habilidad Vaya desastre ha causado, Cassandra ¡Provocarnos! Voy a cortarte el pescuendo y a llenarlo de gusanos Esto ya está, voy a luchar contigo Le dije una habilidad ¡Vaya desastre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Absoluta, amigo mío! Le compro esto porque creo en nosotros, ¿sabe? Es una buena inversión, Ethan. ¡Ajá! Un momento, por favor. Desafortunadamente, creo que no le alcanza el presupuesto. Uno de mis artículos más populares. Buen... ...gocio, la verdad sea dicha. ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 Tienes una habilidad. ¡Gracias! 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 ¡Asombroso! ¡Completado! si me hubiera roto ese combo hubiera sido 2 millones eso estuvo bien eso fue SS ya si no me la dan me queda de madre casi 2 millones ese pinche combo fue el que me jodió porque se rompió que huevo SS hubiera sido triple S